Yo sé que esto va a sonar un poco loco, pero tengo serias sospechas de que mi impresora tiene vida propia. O por lo menos, esa es la impresión que me da. Es que yo la he puesto a prueba. Ve, cuando yo necesito imprimir un documento y tengo tiempo suficiente, ella funciona perfecto. Eso es una maravilla, mano. Dura más un estornudo que imprimiendo una hoja de papel. Y a full color, para que no joda, parece láser y es de cartuchos. Pero cuando yo tengo afán, papi, uy, no, ella se transforma. A ella no le gusta. A ella no le gusta ni cinco, mano. Es más, yo la pongo en modo blanco y negro, para que haga menos esfuerzo. No, y eso es la emberraca, es como si uno le mentara a la madre, le digo sinceramente. Yo me la imagino por dentro diciendo, ah, claro, el caballero es el que tiene afán y ahora la que le toca joderme a mí, pues, hacer el trabajo a medias, pues, por culpa de él. Yo me la imagino así. Porque es que ver imprimir una hoja de papel en mi impresora con afán es como ver asar una arepa, mano. Mientras la arepa está siendo observada, ella no se asa. Incluso eso tiene una explicación cuántica. Los átomos de la arepa detectan la presencia del observador y, por lo tanto, pues, no reaccionan ante el estímulo. Pero por eso es que cuando el observador quita la mirada, la arepa se quema inmediatamente. Ya los átomos no aguantan más. Pero mi impresora rompe este principio. Ella toma su tiempo. Ella no le importa si es observada o no. Vea la que me dice un día, mano. Estaba yo cogido de la tarde, mano. Y tenía que llevar unos documentos importantes al centro de la ciudad. Entonces calculé por Waze el tiempo de llegar a mi destino y tenía cinco minuticos de gabela. El tiempo perfecto y suficiente para que me imprima tres miserables hojas tamaño carta. Pero cuando le di imprimir, ¡ay, ahí mismo! No, 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 vea. De entrada me sacó un letrero que decía, calculando, hágame el favor. Un letrero que solo se quitó cuando a ella le dio la reverendísima gana de quitarlo. Y empezaron a escucharse los cartuchos como si se estuviera haciendo un mantenimiento. O sea, el momento perfecto, pues, para ella. Cuando el letrero calculando se quitó, empezó a imprimir. Y les digo algo, no hay forma heterosexual de representar el movimiento del cartucho en mi impresora, pero voy a intentar. Más o menos se movía así. Calculando. Y todo eso, y nos llevan y medio renglón. Y a veces a mitad de camino atasca papel o se traga dos hojas. Dígame, pues, si eso no es tener vida propia. Esa y fue. Madre tiene vida propia. La madre debe que sí. La madre debe que sí. Dígame, pues, la madre debe que sí. Y los ejecuta y la madre debe que sí. Gracias.